En esta nueva versión de Foro Social Tucson durante la semana para platicarles un poquito de lo que está pasando en nuestra comunidad y seguir conectados durante los días de esta semana antes del fin de semana en sábado, pero queríamos estar en las plataformas, en las redes sociales para usted informarle y estar pendiente de lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo alrededor de nuestra comunidad. Con nuestros invitados especiales en esta ocasión vamos a tener a nuestros panelistas con nosotros, se unen Jenny Irigoyen y Carlos Prieto. Ustedes ya saben que son empresarios locales muy importantes, populares y reconocidos aquí a nivel local en Tucson, Arizona. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y vamos a invitar a Carlos Prieto que se una con nosotros a la conversación. Carlos. Si nos escuchas, ahí estás. Sí, creo que sí. Hola Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nuestros televidentes que nos ven ahora por Facebook a la nueva modalidad de transmitir este tipo de programa. Y estoy muy contento, muy excited porque pues como pues no habíamos hecho esto, ahora es la nueva modalidad y pues un saludo a toda la gente y que estén bien en sus casas y que pues estén con bendiciones con la familia, ¿no? Carlitos, ¿cómo has estado viendo esto del coronavirus? Hace unas semanitas nos encontramos en una de las tiendas también irreconocibles porque estábamos buscando y pues protegiéndonos de esto, de esta pandemia, de este virus que existe afuera en la superficie. ¿Cómo, cómo, cómo has estado manejando esto del coronavirus? Pues fíjate, fíjate que me, que me acuerdo que me encontré primero a, a tu esposo, que un saludo muy grande para él y este, y, y te miré y estábamos platicando contra, con, con nuestra distancia, ¿no? Porque no nos pudimos abrazar, no nos pudimos saludar como siempre nos saludamos. Pues se me hace que, ah, yo lo veo que hay un poquito de exageración, pero sí, sí hay que llevar a ciertas restricciones, ¿no? Pero a veces también, este, hay mucha noticia que a la gente a veces también la, la asusta, que todos los días salen cosas nuevas y, y no se habla otra cosa en la televisión más que de, de esto. Este, y pues creo que, que también a, a la mente tiene que descansar un poquito de esto, ¿no? No, no sé ustedes cómo lo vean. Pues sí, definitivamente, eh, hay que tomar las medidas necesarias en cuanto a salud y protección se refiere. Eh, básicamente ya hemos repetido, eh, ya por todos los medios, eh, las instrucciones de lavarnos las manos es algo básico, esencial, necesario, es una exigencia ahora que debemos de mantener para nosotros, mantenernos, eh, pues sanos y alejados y prevenidos. Este virus que se encuentra en la superficie, ya hay versiones que probablemente este, se pueda comprobar que estuvo en el aire también, pero que no viaja en el aire, más sin embargo, sí, pero sí tenemos esa, esa versión oficial de algunas autoridades de salud a nivel mundial que es importante que mantengamos la prevención, todas esas instrucciones que los médicos y nuestras autoridades de gobierno, nuestros gobernadores, nuestros, eh, alcaldes de nuestras ciudades, bueno, están, eh, haciendo hincapié que continuemos haciendo ese esfuerzo desde casa, enseñando a nuestros hijos, eh, es importante, importante mantener, mantener la calma, más sin embargo, no, no dejar de, de estar pendientes con estos hábitos, nuevos hábitos que siempre los hemos realizado, más sin embargo, ahora es con mayor exigencia. Tenemos que hacerlo y reforzar esos hábitos. Esto de lavarse las manos, bueno, nunca nos íbamos a imaginar que en algún momento íbamos a estar haciendo este tipo de cosas como si fuera algo que nunca hubiéramos aprendido en el pasado, pero es algo que nos puede salvar la vida. Carlitos, eh, además, así como comentamos, nos encontramos irreconocibles, estábamos protegiéndonos nuestras caras, nuestra nariz, nuestra, no pudimos abrazarnos, es una dinámica diferente, eh, definitivamente, y déjame a unir a la conversación a Jenny, porque también ella ha hecho mucho labor altruista en nuestra comunidad, hace poco estuvo también pendiente de proveer alimento a nuestros héroes en los hospitales locales aquí, en uno de los hospitales muy reconocidos aquí en Tucson, en donde dar comida, bueno, es parte de nuestro altruismo de trabajo comunitario, vamos a darle la bienvenida, se une con nosotros a Jenny Yrigoyen de Jenny's Fashion. Jenny, ¿nos escuchas? Parece que salió, bueno, vamos a seguir, eh, platicándoles sobre el correo. Parte de, de eso, de la, de mi comadre, pues siempre ha apoyado mucho a la comunidad, este, ella, ella, este, le gusta mucho apoyar a, 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 a este tipo de causas, y, y, y es muy, es muy bondadoso de su parte, y de todos los que también están haciendo esto, porque, pues realmente es el tiempo de cambiar y vernos de, cómo nos podemos ayudar unos a los otros, para poder salir adelante con todo esto de esta pandemia, que, pues, ha afectado muchas familias, tanto con trabajo, como todo, hasta, te estaba platicando ayer, que estábamos, este, que, que, que no sé, sabía cómo cortarme el pelo, porque, pues, no hay nadie que, mi diseñadora de imagen no ha querido salir de la cueva, dulce, saludos a dulce, y, pues, este, y, pues, ya sabrás, parecía, iba aquí al Family Dollar caminando, y ya parecía el hombre lobo, en vez de gritarme, Carlos, me chiflaba la, la raza, y me aventaban huesos. Oye, ya no nos reconocían, ¿verdad?, porque prácticamente estamos como en una dinámica de, de escondernos, protegernos la cara, ya no nos, no, de hecho, no nos podemos ni ver, ni abrazar a los ojos, hacer algún, un expresión de, de alguna, saludo, por el, el, el distanciamiento social, pero, ¿qué tan importante como tú, en tu familia, en tu casa, cómo lo están viviendo? ¿Qué es la dinámica? ¿Siguen la rutina diaria? ¿Qué es lo que hacen para marcar la diferencia y estar tranquilos? Pues, la dinámica es de que, este, por decir, a mi mami, pues, no la dejamos salir, porque, pues, ella tiene, pues, su diabetes y todo eso, y, y es más propensa a que, a que pueda contraer este virus, y, este, y, pues, tratar de tenerlo más limpio posible, y, este, pues, tampoco no, no estamos exagerando mucho, ¿verdad?, como dejar los zapatos afuera, y cosas así, pero, pero, pues, sí, tenemos limpio, cada vez que salimos y entramos, pues, nos lavamos las manos, este, limpiamos los, los alimentos, y, y, y yo creo que, que eso es, con eso, con eso estamos bien todavía, gracias a Dios, y, pues, el distanciamiento social, que, que no debe de faltarnos cuando sales a la calle, te encuentras muchas amistades queridas, muchas familias, que quisieras abrazarlos, a, dales un abrazo, pero, pues, no se puede, nomás es, hola, hola, ¿cómo están?, ¿cómo lo están pasando?, y es todo, ¿no? Sí, definitivamente, Carlos, nosotros nos sentimos con una dinámica diferente, estamos como más alejados, ¿verdad?, definitivamente se siente ese alejamiento, ¿qué piensas que va a suceder ahora con esta extensión que acaba de anunciar el gobernador? Eh, solo a un día de la modificación, de extensión de dos semanas, que, que no vamos a poder regresar todavía a estos, re, reabrir estos negocios, y también a nuestra rutina en que pudiéramos salir un poquito, tener esa, esa rutina un poquito relajada. ¿Qué piensas? Ahorita nos vamos a estar. Lo que va a pasar es que, todos vamos a salir como, como cuando sueltas el ganado, sí va a salir todo corriendo, ¿no?, así, ¿no?, porque todo el mundo, pero no, 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 a pesar de que van a... Vamos a, vamos a hacer una manada desbocada. Sí, así, es lo que pasa con la pandemia, una cosa, dice, cuando sale todo corriendo, así, a ver que, no, no, ya tomando en serio, este, creo que esto nos va a cambiar, ah, ya de, de por siempre, de por muchos años, porque, aunque haya ya la vacuna y todo eso, de todas maneras va a haber ese temor de que vuelvas a contagiarte o otra, otra, otro virus o otra cosa, entonces, ah, yo creo que ahora que salga, que salga la, la, la gente a las calles, va a tener que seguir con las mismas restricciones, a un poco más de tiempo aguantando, supuestamente que hasta, hasta septiembre, por ahí, va a salir una vacuna, tienen pronosticado, pero, pues, quién sabe, está muy, todo muy cambiado, muy difícil, ¿no?, y esto también nos ha ayudado a que nos unamos un poquito más como seres humanos, porque, pues, ya mucha gente ya está muy desbalagada, ¿no? ¿Piensas que sea, sea una, una condición idónea también para, pues, hacer, como que tomar un paso atrás de lo que hemos realizado, de lo que hemos hecho en general, de, de todo este daño climático que ha venido ocurriendo, también, qué tan importante que hemos visto ciudades grandísimas, ciudades y países turísticos, donde ahorita, con esta pandemia, bueno, parecen ciudades fantasmas, países fantasmas, porque, eh, regularmente el turismo, eh, pues, las mantiene vivas, y en esta ocasión, eh, hemos tenido ya meses de, de soledad, meses de, de unas, ver ciudades, eh, solas, sin gente, eh, en las calles, como en Las Vegas, aquí, en, en Nevada, en los Estados Unidos, pero también en París, en Europa, en Francia, y solo por poner un ejemplo, pero, ¿qué tan, qué tan diferente estamos viviendo una vida diferente ahora? Pues, sí, eh, tengo, fíjate que tengo una, una amiga que tengo mucho contacto con ella ahí en, en Vegas, y, pues, a veces sale y hasta se pone a llorar, porque velas, eh, como, eh, el estruí, todo eso, que se le llevaba lleno de gente, ahora ve en los lugares sin carro, sin gente, este, eh, pues, es triste, porque, realmente, eh, la gente de ahí, de, 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 de Nevada, de Las Vegas, vive mucho de, de los casinos, del turismo, de todo eso, y ahorita, pues, este, realmente está, está dificilísimo, este, como está la cosa, este, y no va a ser igual, porque ahí ya ves que son, ah, por mucha gente, entonces, sí van a abrir, pero, va a ser igual, con su distanciamiento, no, no van a poder estar muchas gentes en, 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 reunidas, es un caos, es un caos, la verdad, ¿no?, pero, pues, poco a poco vamos a ir saliendo, y, y, y ya estamos viendo, aunque sea, un poquito la luz al final del túnel, ¿no? ¿Piensas que en algún momento, ah, después de esta extensión, que lleguemos a mayo 15, vamos a tener la oportunidad de, a lo mejor, reactivar nuestra economía aquí localmente, aquí en Tucson? ¿Cómo lo ves? Pues, ah, yo digo, yo digo que sí, pero va, va a ser, yo lo, yo he estado siguiendo mucho el tema, y he visto como, con Georgia, ya, Atlanta, todo eso que se abrieron ya, no, 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 la gente todavía tiene temor de salir, y, y va a ser, va a ser despacito, va a ser muy despacio, o sea, no, no, no va a llegar la gente, ya todos se van a, a meter, o, o se van a inundar los restaurantes, o, o los lugares, va a ser, va a ser poco a poco, la gente va a ir perdiendo, el, el miedo, poco a poco, a, 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 a salir, y de todas maneras, hay gente que todavía está, un poquito, con tanta noticia, como dijéramos, paniqueados, pues, están asustadas. saturados de información, saturados de información, es demasiado, eh, las actualizaciones que tiene cada gobierno, cada municipio, cada autoridad, que llegamos a un punto que mejor tenemos que apagar la televisión, porque si no, no te desconectas de, de la tragedia que está ocurriendo en todo el mundo, a través de esta pandemia, de este coronavirus, que está atacando, pues, a más y más personas. Jenny está con nosotros, acaba de unirse, eh, vamos a intentar a ver si se puede unir a la conversación. Jenny, ¿ya estás lista? Vamos a intentar a ver, a ver si no se nos cae, eh, como cualquier otra transmisión en vivo. Bueno, ahí está con nosotros, Jenny, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Buendina, gracias, bien. Ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me da mucho gusto de verlos, aunque sea por este medio, me gusta, me gusta verlos. Pues ya, ya teníamos bastante tiempo que no nos reuníamos en el estudio, como ustedes saben, Foro Social Tuxón, eh, pues, implementó, eh, medidas de seguridad para todos, y no nos habíamos visto desde la última grabación que realizamos, estamos trabajando a la distancia, ahora con esta nueva plataforma digital a través de estas transmisiones en vivo que vamos a estar realizando, y a partir de este lunes fue nuestro debut en esta semana, este lunes que acaba de pasar, pero platícanos, Jenny, ¿cómo te ha ido a ti con esto de la, de esta pandemia del coronavirus? ¿Cómo lo están viviendo en tu casa? Sí, Fala. Pues, primeramente, Nayeli, muchas gracias por invitarme por este medio, ¿no? Bendito sea la tecnología que podemos transmitir un poco de información a las personas y mirar a nuestras amistades, a nuestra familia. Este, el coronavirus hay, pues, qué tremendo, ¿no? Este, ¿qué te puedo decir? Pues, fue algo que nos cambió la vida, en lo personal, pues, fue algo que te cambia la vida muy tremendamente y así, pum, de repente. Este, es todo el mundo trabajando, todo el mundo, sus eventos, sus fiestas, con la familia, conviviendo y todo, y de repente, nada, de eso no podemos hacerlo. Este, es duro, es difícil, pero, pero, pues, tenemos que tener fe y llevar las cosas, pues, con los pies bien puestos en la tierra, que es real. Porque, ¿qué te ha tocado a ti? ¿Qué te han dicho las personas? Personas, pienso yo que he escuchado como, o me he dado cuenta como que personas a, no les cae el 20, como se dice, no se dan cuenta que esto es real, que, 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 que lo es, que el virus, que es el contagio, ahí está, que es mundial, que está en todas partes. Qué difícil, que, que, como tú dices, hay gente que todavía lo tome la ligera y que no esté, eh, bueno, percatándose de todo lo que está sucediendo a nivel mundial y que lo tome como si fuera, a lo mejor, una gripe, sin embargo, hasta que no le toca sufrir a uno de sus familiares es cuando realmente es en conciencia, pero, ¿por qué esperar hasta ese último momento? Tú estuviste en uno de los hospitales, viste de primera mano lo que está ocurriendo en los hospitales, la borde de estos héroes que están entre enfermeros, doctores, especialistas, que están exhaustos de trabajar para atender los casos que se están recibiendo en los hospitales. ¿Qué fue, cuál fue tu impresión de, de toda esta experiencia? Ah, de este, mira, esa experiencia para mí, pues, tremenda, ¿no? Una, una experiencia muy bonita, muy tremenda, pocas personas, bueno, yo en lo personal no he estado saliendo a la calle, salgo a lo que es lo necesario, a mi niño no lo saco, desde mis nietos están en su casa, eh, solo mi hijo se está saliendo a trabajar y llega con su esposa y hace todo tu, su, su limpieza fuera de la casa, cuidándonos, tomando nuestras precauciones, a, en la casa, pues, yo, eh, tengo mi negocio cerrado desde el 18 de marzo, este, no por gusto, este, nunca, en lo personal, nunca pensé que, que yo iba a cerrar mi negocio, porque ahí vivo, ahí vivo prácticamente. Oye, oye, comadre, comadre, si, si, ahora sí, la verdad, usted vive ahí, de día, de noche, y esas fechas eran, eran, eran los que más trabajo tenía por las graduaciones, por todo, todo eso, me acuerdo que hasta las 12, una de la mañana salía en estas fechas, de ahí, ¿verdad? Sí, sí, de este, nos pudiéramos pasar el día hablando, Nayeli, de, de este, de esta crisis de pandemia que estamos pasando, te pudiera hablar de tantas cosas, este, pero vamos a hablar sobre la visita que hicimos a la universidad, este, pues, tuve la llamada de, de, de Coras, este, Aurelio de La Paz, es mi compadrito, este, y me dice, comadre, quiero hacer algo, yo estoy trabajando de jueves a domingo, seis horas, ocho horas al día, este, quiero tener a mi gente ocupada, no quiero, no quiere uno dejarles de, de, de dejar de dar trabajo a nuestra, a nuestra gente, pero pues no, esto se salió fuera de control, esto se salió fuera de control, yo tengo mi, mi trabajadora que trabaja conmigo en mi negocio, mis costureras que me hacen sus alteraciones, y me parte el alma tener que, que decirles que no vamos a trabajar, que no puedo tener mi negocio abierto, no es por gusto, no es porque yo quiera, es por, por, órdenes, órdenes del gobierno, órdenes de salubridad, y porque gente lo ha entendido, clientes que tengo muy comprensivos lo han entendido, otros no, pero bueno, todo esto, con el favor de Dios, esperemos pase pronto, y volvamos a, a, a laborar, cada quien regrese a sus trabajos, este, y de la visita que hicimos, pues, este muchacho me habló, y claro, le digo, claro que sí, vámonos, 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 ¿por qué no? Pues nos empezamos a contactar con las personas de, de la universidad, eh, queríamos irnos al quino, pero nos mandaron aquí a la, a la Campbell, a la, a la universidad de, 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 del hospital de la universidad, este, muy feliz la gente, muy agradecida, muy amables, con todas las medidas de salubridad, tremendas, este, nos recibieron muy bien, estuvo, fue una experiencia muy bonita, eh, cuidándonos, cuidándonos, tomando la distancia, y todos con tapabocas, todos con guantes, los muchachos que estaban en la cocina, haciendo los hackdots, este, ellos también, tomando todas sus medidas, este, los doctores a que nos atendieron, y Juana, tremendo, muy, muy, muy lindas, muy lindos todos, y, bueno, ¿qué te voy a decir? El coronavirus nos ha dado... Yo creo que se lo merecen los doctores, se lo merecen los enfermeros, los doctores, porque son realmente los héroes de este momento que están ayudando para que salgamos de, de todo esto, y felicidades, comadre, por esa, esa acción que hizo, como siempre le estaba platicando a Nayeli, que siempre haces a, ese tipo de, de eventos, a, ayudando siempre al prójimo, y por eso Dios te tiene tan bendecido. Ah, mira, compadre, nos damos cuenta desde que somos niños, ah, miramos películas de los héroes, ¿verdad? Eh, miramos películas de los héroes, muchas películas, ah, y, y, y te das cuenta, ahora que, ahora que pasa el coronavirus, no nos habíamos dado cuenta que tenemos los héroes, nosotros los tenemos y no nos dábamos cuenta que ahí están, este, nosotros, yo como madre cuidando mi casa, cuidando mi hijo, eh, de, tomando todas las precauciones y todo, y no me doy cuenta que hay tanta gente, eh, fueron más de, muchas personas, más de 200, 300 personas, entre médico, eh, personas de la salud, entre personas de la limpieza y personas de seguridad, porque hay muchos módulos haciendo las, la, la, la prueba del virus, y hay muchas personas trabajando, y no nos damos cuenta que esas personas, igual que yo, son madres, eh, son padres, ah, son, 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 pues, tienen que llegar a su casa también con sus hijos, y ellos están dando la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, ellos nos están cuidando, ellos están cuidando nuestra, a nuestra humanidad, a nuestra, a nuestra gente, y, y de veras que mi respeto, este, todo mi cariño, todo mi respeto, y como quisiera yo estar, no solo un día, sino todos los días ahí dándoles su lonche, porque me tocó mirar que venía un doctor, ah, en una carreta, eh, llevando no solo los actos para él, sino para más personas, porque las personas que están allá adentro no podían salir para afuera, este, muchas cosas, ah, mira, te das cuenta que enfermeros o doctores no podían salir para afuera, agarrar un lonche, porque estaban ocupados allá adentro, este, y, pues, te parte el alma, ¿no? y, y te das cuenta que, que, pues, realmente no somos nada, y, y hay personas atrás de nosotros, y héroes que nos están cuidando, y dan la vida por nosotros, ellos están ahí, están trabajando de 10 a 12 horas, Nayeli, de 10 a 12 horas están trabajando, ellos es un turno, se están yendo turnos a, en la mañana y en la tarde, es lo que me estaba comentando el señor de recursos sumados, este, y vamos a volver con el favor de Dios, si Dios no lo permita, estamos esperando solo, eh, el horario y el día del señor este que nos resuelva, y vamos a volver con el favor de Dios la otra semana, también. Oye, hay que, hay que invitar a la gente que se una a este tipo de causas para que, pues, apoyarnos a todos, apoyar a ese tipo, a todos los doctores, a la gente de limpieza, a todos esos héroes, hay que, hay que unirnos para que, para que, pues, sea mejor todo, ¿no? Y, este, y, pues, poner nuestro granito de arena también, todo el mundo, ¿no? Jan. Carlitos, yo pienso que prácticamente tenemos una comunidad muy unida, una comunidad, hace poquito tuvimos una transmisión en vivo con Jesús Licona, que también hace mucho labor altruista, apoya a muchos de ustedes, empresarios locales, tienen una comunidad unida, estamos dentro de una comunidad que se une en, en momentos de crisis, en momentos de, de desaveniencias, yo creo que hay que estar orgullosos de nuestra comunidad aquí en el sur de Arizona, aquí en el área de Zaguarita, en Tucson, toda esta área del sur de Arizona, los empresarios se unen y unen sus esfuerzos, como dijo Jesús Licona, sí, estamos apoyándonos, viendo que están teniendo problemas para mantenerse firmes, continuar, mantener a sus empleados, pagarles su, su dinero cuando, bueno, no están manteniendo un trabajo, pero ahora a lo mejor ayudarlos con algo. Entonces, es muy bonito, es muy hermoso ver cómo nuestros empresarios como ustedes, que son parte de esta comunidad, como nosotros, que estamos desde, desde el lado de los medios de comunicación, apoyándolos también, cómo estamos trabajando para ellos y también reconocer a otros que están haciendo la diferencia y haciendo cosas así como lo que hiciste tú, Jenny. Pues, bendito Dios, a muchas personas ya nos han mandado mensajito y nos han hecho llamaditas que están dispuestos a darnos un apoyo. Yo entiendo personas que no quieran ir en persona a ayudarnos, lo entiendo, la gente tiene temor al contagio y lo entiendo, este, pero, pero con el apoyo que nos den, es, pues, agradecidísimas, este, pues, bueno, es que. Hay que hacer el anuncio oficial a través, recuerden que Foro Social Doxon es un espacio de expresión para, para nuestra comunidad y está hecho de y para nuestra comunidad. Entonces, es, es un momento importante de unión de nuestros empresarios como empresarios hacia nuestra comunidad, nuestra comunidad la que está interesada en apoyar en este tipo de actividades altruistas, de labor social, ayudando, proviendo alimento, también algunos artículos de limpieza también, porque en algunas otras partes también necesitan artículos de protección, ya no hay guantes, ya no hay más mascarillas, hay gente que aquí localmente, Carlos, tú coméntales a nuestra comunidad, hay personas que están realizando en sus casas que tienen talentos y nos están proveyendo de mascarillas, de estas máscaras que necesitamos. Tengo una amiga que está fabricando sus mascarillas para la comunidad, este, pues, con eso también se está ayudando como empresaria, porque, pues, también tenía su negocio y no podía pagar la, la renta y, este, y, pues, a base de esto, yo le dije, pues, ahí te vamos a echar un golecito para que, este, para que te compren tus mascarillas y, y puedas salir adelante, porque, a mucha gente se ha quedado sin trabajo y está batallando ahora, a mucha gente que no tiene para, para, para pagar su renta, sus viles, este, y, y, pues, realmente ya ves que dicen que el gobierno, pues, iba a mandar una ayuda, pero, pues, está llegando a cuenta gotas y, y, este, y, pues, la verdad, la gente se está desesperando bastante, este, yo he visto a mi comadre que a veces se sale con su, en su carro y va, va ayudando a negocios locales y va diciendo, mire, este lo, está abierto, este, va transmitiendo en el hijo y eso, y eso es apoyarnos entre todos, porque realmente el problema no es de una sola persona ni una sola ciudad, es de todo el mundo, entonces, tenemos que estar como comunidad más unidos, ¿no? Sí, así es. Déjeme comentarle quiénes se están conectando para que le demos chancita a Jenny que se tranquilice un poquito. Este momento es muy emocional para todos, yo creo que, así, como comentamos en el principio, Jenny, yo creo que cuando saliste de la transmisión, regresaste, bueno, estábamos comentando que Carlos y yo estábamos irreconocibles cuando nos encontramos en un supermercado, hace dos semanas, no nos pudimos abrazar, no pudimos darnos un beso como normalmente nos saludamos, ni siquiera expresar que nos había dado gusto vernos porque teníamos cubierta la cabeza, la boca, en la manera como salimos, parecíamos otro tipo de persona. Entonces, es emocional, es muy sensible estos momentos que estamos pasando y que esta pandemia, bueno, está impactando de muchas maneras en nuestra vida, en nuestros aspectos, en nuestras rutinas. Y para que tengamos un momento más agradable, les voy a comentar que se están conectando con nosotros también otros empresarios. Stephanie Romero también se une también, aquí está viéndonos y está muy atenta también. Está Arturo también, saludos a ellos. Y Gera Mendivel se encuentra también. Entonces, así como ellos que también lo siguen como ejemplo de inspiración, ustedes haciendo la labor altruista, labor comunitario, estando cerca de la comunidad, bueno, es una comunidad muy unida. Déjenme decirles que es una comunidad muy unida. Yo llegué a los Estados Unidos en el 2004 a Tucson y siempre he percibido esa unión de los empresarios, esa fuerza y esa manera en cómo ustedes se protegen y se unen y se ayudan entre otros, unos a otros, para estar apoyándose en sus proyectos y avanzar juntos. Eso, muchas de las comunidades donde he tenido oportunidad de estar en múltiples estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana, bueno, no en todos lados se encuentra. Y ustedes tienen un regalo muy grande, Jenny, siéntete orgullosa de que estás en una comunidad especial porque el tener fe, el involucrar la fe, la inspiración y la dedicación que tú le has dejado a tu negocio y que también lo has compartido hacia los demás, eso es una labor comunitario que hay que reconocerse. No, bravo, porque mi comadre siempre ha ayudado a todo mundo y desde que yo la conozco, ella siempre ha tratado de unir a una familia de amigos, de empresarios, de todo, y la verdad yo tengo pues muchos años desde que llegué aquí, pues siempre he estado ahí a un lado de mi comadre porque ella siempre ha sido, la vamos a mandar de lideresca de acá del South Tucson. A partir de esto va a salir algo, algo que quieras agregar, hacerles la invitación a Jenny, algo que quieres agregar para que invites directamente a la comunidad a la que esté disponible, dispuesta a apoyar este tipo de actividades altruistas. Sí, pues le estaba comentando a Aurelio de la Paz, pues nadie lo conoce con su nombre, es el Coraz, le estaba comentando, compadre, yo sé que está difícil la situación ahorita, usted tiene algunos empleados, tiene familia, tiene casa, tiene gastos, todos tenemos gastos, todos, la economía, pues desgraciadamente este coronavirus ha afectado, no, nos dio una vuelta tremenda, no, este, económicamente anoche, anoche estaba escuchando a este señor hablando sobre eso de lo de la economía, también cómo ha afectado, estaba mirando también un documental del señor este Benjamín del B. Cain, donde Arizona, desgraciadamente fue Arizona el último estado que dejaron para el apoyo económico del gobierno, este, muchos, muchos de los negocios, yo publiqué en un momento, porque me lo publicó Arizona Bilingüeste, de la señora Rosalía, me envió un link donde podía las personas de los pequeños negocios pedir la ayuda del apoyo económico del gobierno, pero al parecer creo que nadie en Arizona lo ha recibido, fue uno de los estados que, que, que dejaron al final. Desgraciadamente nunca, ¿qué te puedo decir Nayeli? Nos podemos quedar todo el día hablando, ¿no? De, de todo lo que, de todo lo bueno y lo malo en los que nos ha afectado este, esta cosa. Este, desgraciadamente muchas personas. Este virus. Este virus. Sí, definitivamente tenemos que comentarle a la comunidad, Jenny y Carlos, que tenemos que unir esfuerzos, tenemos que estar, continuar firmes, no bajar la guardia y estar muy pendientes de esos fondos que el gobierno federal está enviando, que el gobierno estatal está enviando a través de estas redes de apoyo a raíz de este nuevo mandato que van a apoyar a nuestros empresarios. Es importante decirles que también a nuestra comunidad y los que no los conocen a ustedes, bueno, los que se están uniendo a la conversación, que es importante recordarles que si no hemos recibido esos apoyos, bueno, que dejarles saber a las autoridades que Arizona está haciendo, bueno, teniéndose a lo último, dejándolo a la última en la lista y no están siendo protegidos con este fondo inmediatamente, porque pareciera que las noticias nacionales, bueno, dicen que ya todo mundo tiene acceso a ese, a ese presupuesto, a ese nuevo apoyo y más sin embargo aquí en Arizona se está viendo lo contrario, no han recibido apoyo económico los empresarios locales, especialmente aquí en el sur de Arizona. Sí, a mí en lo personal, pues, me parte el alma los negocios que tienen, que dependen de ellos, muchas familias que tienen más de 20 empleados, te puedo hablar de los restaurantes como uno de ellos, pues, el Güero Canelo, el BK, este, te puedo hablar de los salones de eventos, el Mesquite, el Gem Center, este, muchos, muchos salones de eventos que son más de 20 empleados, son 20, 20 o más familias que dependen de ellos, entonces, que es difícil, pero, pues, hay que tener fe que todo esto va, va, va a volver a la normalidad, este, pues, yo, este, hoy iba a abrir mi negocio, hoy hice una llamada al COVID-19 de salubridad y no, pues, no, no, no puedo, vamos a esperar que pase para mayo 15 y desgraciadamente les pido a mis clientes, a mi gente, que comprendamos la situación por la que estamos pasando, este, nadie quiso esto, nadie lo esperó, nos llegó, pácatelas, así, bien fuerte, este, queremos comprensir, fue algo inesperado, yo, yo, por, por mis amistades que no están ahorita aquí presentes, pero ellas nos pueden estar mirando, Stephanie, este, Lilia Barra, este, del Mesquite, el Gem Center, Marimar, todos, todos los que tienen salones de eventos, este Salón México, te puedo nombrar muchos, este, que tengan comprensión para ellos también, no es culpa de, de nosotros, esto pasó, pasó, esperemos en Dios que todo se arregle pronto, este, me partió el alma que mis últimos prom fueron el 3 y el 14 de, de marzo, este, Desert View y la Shoya High School, fueron los últimos prom que yo pude celebrar, este, algo que lo he hecho por años, me, me encanta verlos, me encanta verlos en los vestidores que duran muchas horas vistiéndose, haciéndose selfies y mirándose cómo se van a ver de bonitos en su prom, pero desgraciadamente siempre les he dicho y levantando el ánimo a todos esos jóvenes, que lo importante es la salud, primero que nada, tenemos que estar sanos, tomen sus precauciones, no salgan a la calle si no necesitan, salgan nomás a lo esencial, a lo necesario, el prom, ¿qué les puedo decir? El baile del prom es algo muy importante para nuestros niños, pero lo más importante es que tengan su título, su certificado de graduados, uno como madre es lo que está esperando, ese certificado de graduados, esperemos en Dios que después se pueda hacer algo o hagamos algo con ellos, algo, algo diferente, siempre se ha hecho algo diferente, ¿no? Entonces, lo que decía, que tengo para compartir un poquito de la historia de lo que estás hablando, estás tocando unas fibras sensibles ahí en el aspecto de la cuestión de la educación, precisamente vamos a sacar un artículo sobre cómo ha impactado el aspecto de la educación a nuestros niños, a los que estaban por promoverse a los siguientes grados y que desgraciadamente por esta pandemia, por este coronavirus que está sucediendo, estas medidas de salud, esta contingencia médica, bueno, desgraciadamente no van a haber graduaciones masivas en los eventos de reconocimientos, de graduación que normalmente ocurren en estas fechas, bueno, no van a ocurrir y los profesores lo que están haciendo, te digo, en este aspecto personal, a mí también me está afectando, tengo uno de mis hijos que está por promoverse a high school, dejar la secundaria y van a hacer una ceremonia virtual. Es muy bonito ver cómo los maestros también se están uniendo a través de estas redes en internet, a través de estas plataformas para no dejar sin decirles a sus estudiantes que los necesitaban, que los siguen extrañando y para despedirse de ellos. Es que algo bueno va a venir de todo esto porque la gente se está reinventando con nuevas cosas como ahora todo lo virtual y todo eso, que nunca va a ser igual estar en una ceremonia que están todos tus amigos y todos unidos, que te puedes abrazar, que puedes aventar el birrete, no va a ser igual. Quería comentar algo de tanta necesidad que hay, fíjate, que la otra vez iba para la, para allá para el lado de la Palo Verde, aquí por la Irvington, había un colonón de carros desde la Irvington hasta la Country Club, que es el food bank que está ahí, para agarrar comida a la gente. O sea, que sí se ve la necesidad, que hay mucha necesidad ahorita con mucha comunidad. Sí, Carlitos, sí hay necesidad de estar afuera, solo que como estamos encerrados no podemos darnos cuenta, pero en cada hogar se está viviendo una historia diferente y esta es la intención de Foro Social Tuxon, de compartir sus historias, de darles este espacio para los que quieran utilizarlo y contarles cómo ustedes están viviendo y experimentando esto de la pandemia con el COVID-19. Es muy importante que ustedes les hagan el anuncio oficial a nuestra comunidad. El que esté interesado en unirse en estas organizaciones, en estas actividades altruistas, de labor social, apoyar a otros en hospitales, hacer actividades con Jenny, bueno, también pueden contactarnos directamente a nuestra página de Foro Social Tuxon o a los Facebook directamente con Carlos Prieto y Jenny Idigoyen de Jenny's Fashion. Bueno, me dio mucho gusto verlos, escucharlos, seguimos adelante, sigamos firmes y no va a ser la primera y única vez que nos vamos a poner en esta transmisión en vivo, que vamos a estar juntos, hagamos de esta herramienta digital, bueno, espacios de expresión para poder dar e inspirar a los demás. Gracias, Nayeli, por abrirnos aquí en el programa, como siempre, y pues expresar lo que está pasando aquí en la comunidad de Tuxon, y pues un abrazo muy fuerte, no se los puedo dar así de cerquita, pero pues de Pérdiz virtualmente como se usa ahora, ¿no? Sí, Jenny, algo que quieras agradecer, algo que quieras agregar, Carlitos, tú sabes que se te quiere, un abrazo virtual también. Bueno, quiero agregar, a ver, Carlitos, dinos. No, gracias, gracias, y usted sabe que Mujeres Empoderadas las aprecio, las almiro, y que vamos a salir adelante con esto, primero Dios. Así es, primeramente hay que tener mucha fe que esto va a pasar pronto, y mientras, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos para cuidar a los demás, y para poder seguir trabajando en el futuro. Yo, en lo personal, les mando un abrazo, un besote a todas mis amistades, a toda mi familia, a todos mis clientes, mis quinceañeras, mis novias, no se me desesperen, ahí vamos a estar bien pronto, vamos a abrir muy pronto nuestras tiendas, nuestros salones de eventos, todo va a correr, fotógrafos, ahí van a estar dándole los, ¿cómo se llaman esos, compadre, que le aventan ustedes a las fotos, a esos flashazos? Los flashazos, los flashazos, los flashazos. Un saludo para todos mis amigos, un abrazo a los fotógrafos, y a mi familia, a todo mundo, Dios me los bendiga, cuídense, y con el favor de Dios pronto estaremos laburando, y dando, bueno, como siempre, toda nuestra fuerza ahí, laburando, trabajando, y Nayeli, pues gracias por este campito, y poder expresar, pudiéramos expresar tantas cosas, ¿verdad? Como dices que te encontraste, Carlos, tú y tu esposo, y pues no, no hubo manera de dar un beso, dar un abrazo, reflexión, des en cuenta, no estar peleado con el prójimo, nunca, no estés peleado con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, porque en estos momentos es cuando nos damos cuenta que no somos nada, y tenemos que estar reconciliados con nosotros mismos y con los demás. Eso te va a hacer, esto lo escuché ahorita temprano en la mañana, que estar reconciliado contigo mismo te hace ser más feliz con los demás. Entonces proyecta lo que traes adentro de ti, proyectalo y vas a ser más feliz. No pelees con nadie, no discutas, no vale la pena, la verdad. Entonces, los invito a los que quieran seguir apoyándonos para seguir de hackdoquera, que ni siquiera sé cocinar con hackdo. Ah, pero sí repartirá, güey, sí, todo lo que sea. Oye, Nayeli, Nayeli, es que como tiene cocina... Siempre se aprende algo nuevo, siempre se aprende algo nuevo. Mi comadre tiene cocinero en casa, pues, tiene cocinero en casa, por eso ella nunca cocina. No, le dije a mi compadrito, compadrito, si me ocupo ayuda ahí arriba en el troque, dígame, yo le echo a la mano. No, comadre, estos hackdos tienen que salir en dos horas, hijo. Entonces, pues, bueno, no me hace. Pues ahí están los desafíos, ¿no? Los retos que nos encontramos, a los que nos enfrentamos. Y desde cualquier rol que estamos ejerciendo, como dices ahorita en la preparación, incluso de esos hackdos que tenían que entregar. Entonces, pues, ¿cómo los hacemos? ¿Cómo nos movemos rápido, verdad? No tenemos cinco manos. Fíjate, el plan del Señor nos dio de once a una y se extendió de las dos. ¡Qué bárbaro! Estábamos felices nosotros. Bueno, eso digo yo, que no estaba haciendo los hackdos, ¿verdad? Pero estuvo bien suave, estuvo muy padre. Los invito, écheme en una llamadita. Hay un messenger, lo que quieran apoyar, con gusto. Ahí, pues, ahí estamos, la ayuda para seguir ayudando. Apoyo para seguir ayudando a los demás. Este, Nayeli, gracias. Y, híjuela, qué buen tiro me hiciste pasar hoy para ponerme aquí en la tecnología de la computadora. Pero bueno, nos estamos innovando y reinventando, Jenny, Carlitos. Esta plataforma digital, haciendo transmisiones en vivo. Bueno, ahora la tecnología nos permite hacer eso. Estar juntos desde tu casa, desde la mía, desde la tuya, Carlos. Y estamos en tres lugares diferentes. Podemos conectarnos con cualquier persona en el mundo a través de estas plataformas, que es maravilloso utilizar esta tecnología a favor de estas plataformas que nos permiten comunicarnos. Estamos muy contentos. Gracias por haberse unido a la conversación el día de hoy. Les voy a comentar rapidito. Stephanie Romero, hablando de lo de la educación y de nuestros graduantes, dice, un abrazo a nuestros seniors, mi corazón con todo, con todos ellos. Mi mayor sueño es ver a mi hijo caminar en la clase 2020. Como les digo, nos ha afectado a todos esta pandemia. En ese aspecto ha impactado la educación. No nada más el aspecto de la salud y de los que están sufriendo en sí, en los hospitales, pero empresarios, nuestros negocios, el detenernos de no poder regresar a reactivar nuestras actividades en nuestra economía, bueno, tiene un precio. Y ahorita estamos buscando maneras de reinventarnos, de continuar y seguir firmes. La extensión está activa hasta mayo 15. Volveremos a tener alguna otra transmisión con ustedes dos para platicar cómo se va desarrollando toda esta situación y que ojalá que para mayo 15 podamos regresar y abrir nuestros negocios. Regresemos al estudio de Foro Social Tucson con nuevo escenario que ya estaba preparado para nuestro arranque de nuevo set. A Carlitos le tocó. Jenny, ese día no llegó, pero estamos muy preparados para este arranque en cuanto las autoridades gubernamentales, nuestro gobernador, Duke Ducey, anuncie que podemos regresar y reactivar nuestros negocios. Les agradezco de antemano a los dos. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Me despido de mi audiencia. Nos vemos en la próxima transmisión de Foro Social Tucson. Gracias, gracias. Nayeli, quiero agregar un poquito. Quiero agregar algo. Adelante, adelante. Yo les pido a los clientes de los salones de eventos, bodas, quinceañeras, que tengan comprensión en lo que está pasando. Bodas y quinceañeras se tuvieron que posponer. Este, como les digo, esto se salió fuera de las manos de los dueños de los salones de eventos. Entonces, hay que tener un poquito de comprensión y mover los eventos. Hay más días, hay más. Puede ser el próximo año, puede ser un viernes, un domingo, qué sé yo, ¿verdad? Pero, como les digo, lo más importante es nuestra salud y después vamos a estar celebrando, con el favor de Dios, esas bodas y esas quinceañeras. Fiesta, siempre vamos a ver, fiesta. Gracias, Jenny. Así es. Bueno, ahí está el anuncio de Jenny Irigoyen, de Jenny's Fashion, pidiéndole a sus clientes y a su comunidad, de su propio negocio, que, bueno, hay que ser flexibles. Hay una flexibilidad en este momento de crisis, de contingencia médica, de salud, que es importante comprender, entender, tenernos paciencia, porque no depende de nosotros. Nosotros no somos los encargados de abrir y reactivar la economía. Tiene que suceder una orden ejecutiva de parte de nuestro presidente para después que nuestros gobernadores y nuestros alcaldes hagan los cambios necesarios en nuestras ciudades. Entonces, les pedimos mucha paciencia, que entiendan que no depende de los empresarios estos cambios que se están haciendo y que se mantengan a salvo y que sigan, pues, cuidando a sus familias y a sus hijos. Exactamente. Carlitos, ¿algo que quieras agregar ya para despedir? Lo mismo que está comentando, hay que tener un poquito de paciencia. A mí también, pues, se me movieron varias fechas y, pues, yo siempre estuve en la disponibilidad de decirles, pues, si se mueve la fecha, pues, hay que recomodarse, ¿no? Porque realmente el cliente no tiene la culpa de lo que está pasando ahorita. Entonces, hay que ponerse los zapatos también de ellos para que las cosas salgan bien. Así es, consideración con todos. Todos y desde cualquier ángulo de nuestras vidas, ya seamos educadores, maestros, fotógrafos, bueno, dueños de boutiques, de eventos especiales, salones para eventos. Todos, todos fuimos afectados, impactados en algún aspecto de nuestro negocio. Bueno, mantengámonos firmes, ayudemos los unos a los otros, ahora sí, en esta comunidad unida que ustedes tienen la fortuna de pertenecer desde hace mucho. Yo apenas regresé a Tuxon el año pasado, pero estoy muy contenta de regresar y les mando un abrazo. Vamos a despedir la transmisión en vivo de Foro Social Tuxon aquí en esta nueva plataforma digital. Gracias. Muchas gracias. Besitos, un abrazote bien apachurrado. Bye, bye. Igualmente a todos.